Llegamos al día que todo el mercado estaba esperando y mientras Bitcoin está en caída libre. Es un día importantísimo ya que conoceremos datos que pueden determinar la situación económica de Estados Unidos y con lo cual del resto de países y de activos. Así que en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, comentaré cuáles son estas noticias de última hora tan importantes y cómo pueden afectar al mercado. Bueno, ahora vengo a analizar la última hora de Bitcoin para contextualizar en qué punto estamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo, pero vamos a comentar primero cuáles son esas noticias de última hora y por qué son tan importantes. Bien, hoy vamos a conocer a las 2.30 PM UTC más 2, CPI, es decir, inflación en Estados Unidos concretamente. Estamos actualmente en un ratio del 2,5% y esperamos bajar al 2,3%. Esto ha sido una tendencia de hace ya bastantes meses. Si hacemos un recorrido muy rápido a lo que ha sido la inflación recientemente, pues a causa de todas las medidas y diferentes procesos económicos que se tomaron y se decidieron en el año 2020 por lo que vivimos en el año 2020, esa situación de emergencia, lo que ha ocurrido es que la inflación se fue disparando, disparando, disparando y estuvimos todo el año 2020, todo el año 2021 y todo o prácticamente todo o la mitad, mejor dicho, del año 2022 subiendo dos años y medio. A partir de entonces se tomaron medidas grandes, se tomaron medidas importantes. Durante este proceso inflacionario se fueron tomando, evidentemente, y fueron la decisión de ir subiendo los tipos de interés, manteniéndolos en un ratio de 5,25-5,50 durante varios meses. Esto permitió que la inflación fuera para abajo, fuera para abajo, fuera para abajo, fuera para abajo, pero también provocó que hubiera otros datos, como por ejemplo el dato del desempleo, que en vez de ir para abajo, ir para abajo, fuera yendo para arriba, para arriba, para arriba. Aquí tenemos la gráfica del desempleo. Esto provocó una tesitura en la cual la Reserva Federal de Estados Unidos, de alguna forma, fue capaz de evitar una recesión causada por la inflación, pero puso en tela de juicio la posibilidad de causar una recesión por el desempleo, ya que si tú generas una inflación demasiado elevada, puedes llegar a una situación recesiva. Pero si tú generas una tasa de desempleo demasiado elevada, evidentemente también puedes causar una situación recesiva dentro del país. El punto actual es que, si nos fijamos aquí, recientemente hemos visto no uno, sino dos datos que han ido a la baja en el desempleo, llevando la tasa de desempleo del 4,3 al 4,1. Es decir, hemos pasado de 4,3 primero a 4,2 y segundo a 4,1. Esta especie de pirámide en la cual, pues, en la parte superior tenemos los tipos de interés, en una parte tenemos la inflación y en otra parte tenemos el desempleo, es importante. ¿Por qué? Porque la FED ha tenido que ir jugando con el tiempo que dejaba los tipos de interés elevados y cuántos puntos dejaba los tipos de interés durante ese tiempo elevados para hacer bajar la inflación, pero intentar que el desempleo no se resintiera demasiado. Pues bien, venimos de dos meses seguidos donde la tasa de desempleo ha sido más baja y la situación con la inflación es que, de momento, también ha estado siendo más baja debido a los últimos datos que hemos visto. No solo estos dos últimos meses, sino también los meses anteriores, los cuales permitieron romper esta especie de proceso horizontal en el cual entró la inflación, porque hasta bien entrado junio, julio, agosto del año 2023, lo que estaba ocurriendo con la inflación, lo que ocurría con la inflación era datos y datos también bajaba, 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 bajaba. ¿Pero qué ocurrió? En julio, que subió, y en agosto, que subió, y en septiembre, que se mantuvo alta, y en los datos venideros, hasta mayo de este mismo año la inflación estaba estancada. ¿Pero qué ocurría con el desempleo? Que subía. Entonces, teníamos los tipos de interés muy elevados, estábamos perjudicando la situación económica hasta el punto que el desempleo iba creciendo, pero es que la inflación no caía. Esta situación se desatascó recientemente y esto permitió a la FED, de alguna forma, decir vale, me estoy pasando con esto, con los tipos de interés, porque el desempleo está elevado, la inflación ya está retomando la senda bajista, ¿qué vamos a hacer? Bajar los tipos de interés. Entonces, el día de hoy es tan importante porque venimos de dos datos seguidos en los cuales el desempleo ha sido más bajo, la inflación está también en una buena senda bajista, y hoy confirmaría esa situación de, oye, no solo está cayendo el desempleo, sino que también está cayendo la inflación, dando la razón a la Reserva Federal de Estados Unidos. Como digo, hoy se espera un dato, o venimos de un dato del 2,5, se espera un dato del 2,3. Esto también permitiría desatascar la situación en cuanto a los tipos de interés. Actualmente estamos en un ratio de 4,75,5, se bajaron 50 puntos básicos respecto al punto máximo al cual llegamos. Quedan dos reuniones. Queda la reunión que conoceremos en 28 días, concretamente el 7 de noviembre, y la última del año, el 18 de diciembre. Estas dos últimas reuniones se espera que sean tal que así. Ahora mismo, y con la situación de ahora, se espera que la reunión de noviembre, en un 84,8% de probabilidades, baje 25 puntos básicos. Y en la última reunión de este año y la reunión de diciembre, se espera que se bajen 25 puntos básicos más. Ahora bien, no conocemos aún ese dato de inflación. Con lo cual, este dato de inflación, de alguna forma, puede hacer cambiar el parecer de los inversores respecto a lo que va a ocurrir con los tipos de interés de cara a las próximas reuniones. Y el hecho de cambiar el parecer y de cambiar las probabilidades de lo que ocurra con los tipos de interés, afecta directamente a la situación económica. Porque no es lo mismo un SP500, con sus 500 empresas más importantes de Estados Unidos, con los tipos de interés aquí, que con los tipos de interés aquí. ¿Qué favorece más la riqueza de las empresas que dirigen este índice? Esto de aquí. Como más bajos los tipos de interés, más margen de maniobra tienes para todo. Menos te va a costar a ti pedir prestado para invertir, para gastar, para contratar. Si tú inviertes, gastas y contratas, no solo te beneficias tú, beneficias al vecino, beneficias a otra empresa, beneficias a otro sector, beneficias a un grupo de personas X, beneficias a una universidad, y estos generan más beneficios. Y todo el mundo va generando más beneficios que van expandiendo esos beneficios y esa situación económica en diferentes ámbitos, sectores y grupos, y esto provoca que el índice crezca. Ahora bien, si el dato de hoy es menos alentador o es tomado de una forma opuesta a lo que estoy ahora comentando, igual la previsión en cuanto a tipos de interés se sitúa aquí. Con lo cual, volveríamos o mantendríamos una situación de más desgaste, que no solo afectaría directamente a la relación que tú tienes con el dinero, de menos gasto, menos tal y menos cual, sino que también afectaría evidentemente al desempleo. Pues si tú tienes menos, gastas menos. Si gastas menos, otro ingresa menos. Si ingresas menos, tienes que buscar formas de reducir costes. Y la forma de reducir costes es, en muchos casos, echando a gente a la calle. Entonces, entendiendo la importancia de esto, entendiendo la correlación que tiene esa pirámide, repito, tipos de interés arriba, inflación y desempleo, entendiendo cuál es la correlación, el día será muy interesante y muy importante, simplemente para ver, primero, cuál es el dato y, segundo, qué es lo que el inversor entiende referente al dato. La situación en cuanto a tipos de interés, como ya hemos comentado tantas veces en Bitcoin, como veis, todo va dirigiendo y focalizando hacia los tipos de interés. Sí, muy bien inflación, desempleo, tal, pero inflación y desempleo dependen de la parte de arriba de la pirámide. Con lo cual, la relación entre tipos de interés y última hora de Bitcoin es determinante y ya la vivimos en el año 2019, ya que en el momento en el cual se empezaron a bajar los tipos de interés, Bitcoin empezó esa decadencia intermedia, ese movimiento de máximos decrecientes y justamente el punto en el cual se reducieron los tipos de interés permitió esa ruptura de los mínimos anteriores, formando esos mínimos decrecientes y haciendo que el precio entrara en una corrección intermedia grande dentro de un mercado alcista, algo que no había ocurrido nunca. Hasta ahora, lo que Bitcoin hacía era mercado alcista, mercado bajista, mercado alcista, con sus impulsos y pullbacks, sí, igual que en el mercado bajista tiene sus impulsos y pullbacks, pero de abajo a arriba, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de arriba a abajo. ¿Y aquí qué ocurrió? Que por primera vez se generaron máximos y mínimos decrecientes en una fase intermedia, del mismo modo que ha ocurrido aquí. Pero no únicamente ocurrió esto, ya que si ponemos la dominancia encima de la mesa, justamente el bajar los tipos de interés fue el coletazo final de la dominancia de Bitcoin, es decir, Bitcoin estaba subiendo, se bajan los tipos de interés, Bitcoin empieza a caer, la dominancia mete un último sprint, con lo cual esta caída afectó más a altcoins que a Bitcoin, pero llegó a su etapa final, empezando a formar máximos y mínimos decrecientes, con lo cual las caídas posteriores afectaron más a Bitcoin que a altcoins. ¿Por qué? Porque la dominancia caía, con lo cual la gente metía su pasta en otros activos que no fueran Bitcoin. Y evidentemente el mercado alcista posterior siguió empujando la dominancia para abajo, formando esa capitulación final de la dominancia si lo queremos llamar, haciendo obvio que las subidas fueran mejores para altcoins que para Bitcoin. ¿Podemos vivir algo similar? De momento el punto es distinto. Ahora bien, ya lo hemos comentado en decenas de vídeos, llevamos meses y meses y meses hablando de esto, con lo cual no me voy a repetir. Ahora bien, un update de última hora. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, en cuanto a la estructura de la dominancia, o es que se está atascando, o es que fijaros, se está haciendo máximos decrecientes, tonterías. La dominancia se mueve así. De hecho, lo que le gusta mucho a la dominancia hacer es crear máximos, romperlos y testearlos. Y esto es algo que vemos constantemente. Crea máximos, los rompe y los testea. Crea máximos, los rompe y los testea. Y así sucesivamente. Con lo cual, no podemos entender la dominancia como el euro dólar, ni tan siquiera como bitcoin, porque esto no es un activo operable, esto es una métrica. Así que se mueve de forma distinta, con unas normas distintas, más allá de que los puntos generales de análisis puedan ser comunes. estamos dentro de ese proceso correctivo, dentro de la dominancia. En gráfico semanal seguimos dentro de esa senda alcista. Como veis, sería interesante contar cuántas velas rojas hay por cada vela verde, pero a bote pronto estoy viendo que cada dos velas verdes hay una vela roja, aproximadamente. Porque sí, tenemos muchas fases de muchas velas verdes, pero tenemos muchas fases de muchas velas rojas y muchas fases horizontales donde la dominancia no hace nada y prácticamente hay más rojo que verde. Con lo cual, tiene una forma peculiar de moverse. Pero no solo es importante mirar la dominancia como tal, que de momento no tiene ningún cambio concreto, está dentro de un proceso correctivo y se está comportando de forma normal y habitual. También podemos mirar esta métrica de aquí, Advanced Decline Index. Esta métrica simplemente define el número de activos, en este caso de criptomonedas, en base al top 10, top 25, top 100 que están subiendo o cayendo, o mejor dicho, que están acompañando o no acompañando un movimiento concreto de Bitcoin. ¿Qué ocurre si vemos que, bueno, esto es la capitalización de mercado? ¿Qué ocurre si vemos que la capitalización de mercado hace así y el top 10 hace así? Significa que del top 10 no es donde estamos viendo la fuerza que empuje el mercado para arriba y que, además, la tendencia del top 10 es a ir a la baja. Con lo cual, primero, hay pocas criptomonedas del top 10 que estén empujando ese movimiento de la capitalización y, segundo, la fuerza reside lejos del top 10. Puede ser el top 25 o el top 100. Bueno, simplemente esto era una explicación. ¿Qué es lo que estamos viendo recientemente? Estamos viendo que, focalizándonos en la parte final del movimiento, pese a que la capitalización está haciendo máximos y mínimos decrecientes, la línea de avance y retroceso del top 10 está frenando, está dándose la vuelta, ha roto claramente este máximo de aquí, está en esta misma zona de aquí, incluso lo ha roto por muy poco, ha dejado de hacer mínimos decrecientes y el top 25 lo mismo. Fijaros en la tendencia anterior del top 25, claramente bajista. El top 10 no tanto. Concretamente desde junio del 24 hasta agosto ya había parado. En este caso, junio del 24 lo tenemos aquí, hay otro mínimo que es julio, hay otro mínimo que es agosto y hay otro mínimo que es septiembre, con lo cual vemos un top 25 más cascado, evidentemente, que ha pasado con la dominancia de Bitcoin. No hay que ser un mago para esto, pero pese a ver un movimiento más perjudicado, que es lógico, estamos viendo también una especie de freno. ¿Y qué pasa con el top 100? Más o menos lo mismo. Obvio, es un movimiento aún más ajustado, aún más bajista, aún más sufrido, sin embargo, también estamos empezando a ver ese freno. Fijaros, este último movimiento final es tremendamente bajista en el top 10, es en el top 100. Fijaros en el top 100 lo que ha hecho, línea de color rojo, y fijaros la capitalización. La capitalización se ha mantenido plana, ha hecho un impulso bajista, un pullback y está cayendo de nuevo, no ha roto los mínimos anteriores. No ha roto estos mínimos, la capitalización. Sin embargo, fijaros, el top 100, aquí tenemos los mismos mínimos, los ha roto claramente. ¿Lo veis? Entonces, estamos viendo que sí, el movimiento es bajista, la tendencia es bajista, pero hay un mínimo freno, mínimo, 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 mínimo freno en el top 100, hay un freno bastante más claro en el top 25 y hay un freno muy evidente en el top 10. Esto nos permite entender que, más allá de que la dominancia de Bitcoin siga mandando, más allá de que Bitcoin siga siendo líder, no en cuanto a capitalización, no en cuanto a seguridad, no en cuanto a historias de estas, sino en cuanto a qué es lo que te va a dar más pasta o que te va a hacer perder menos pasta durante los próximos meses, Bitcoin, de momento. Estamos empezando a ver un ligero, ligero, ligero cambio. ¿Y esto cómo está afectando directamente entonces al gráfico de Bitcoin? Pues, como hemos estado tratando estos días anteriores, la estructura de high test rechazando media móvil de 200 diaria y diagonal, solo podía terminar en cuanto a probabilidades atacando los mínimos anteriores, que es el punto en el cual nos encontramos. Oye, pero, venimos hablando de un canal ascendente, venimos hablando de una estructura que como target puede ser o es, porque así lo marcan los cánones del análisis técnico, los 52.500, ¿este punto existe o no existe? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, hasta ahora teníamos la información para entender que después de esta high test de aquí atacaríamos con una probabilidad elevada los mínimos anteriores. Ahora la estructura y quien quiera ver un análisis detallado de esto, ayer no, antes de ayer, es decir, puede ir al vídeo del martes y ver un análisis de 15 minutos o de 10 minutos hablando del porqué, de las probabilidades y de diferentes temas técnicos. Se los recomiendo que lo vea. En cuanto a la estructura, en gráfico de 4 horas tenemos claramente los mínimos anteriores, es decir, el punto en el cual ha rechazado Bitcoin ahora, es decir, los 60.200 aproximadamente, es el punto importante. ¿Por qué? Porque es lo que marca el mínimo claro. Tenemos el impulso, el pullback, el impulso, el pullback más desarrollado que no llegó a confirmar, ya estuvimos hablando de esto, también tenéis un clinic hablando de esto la semana pasada y luego, ¿qué tenemos? Pues, un siguiente brazo bajista que tiene su impulso, su pullback, su impulso, es decir, esto sería un brazo bajista diario, esto un brazo alcista diario en forma de pullback, máximos decrecientes, ahora estaríamos dentro de otro brazo bajista diario que evidentemente tiene sus impulsos, sus pullbacks y sus continuaciones, como aquí tenemos sus impulsos, pullbacks y continuaciones, como en el pullback tenemos sus impulsos, pullbacks y continuaciones, esto simplemente es fractalidad, lo hemos comentado millones de veces, eso es la base del análisis técnico y la base del trading, la fractalidad. Entonces, ¿cómo podemos saber si romperemos este nivel? pues teniendo paciencia simplemente y ajustándonos a ver cómo se comporta el precio en este punto. ¿Esto es positivo? ¿Para esperar la ruptura? No. Digo una cosa, de entrada esta vela ascendente es menor que esta vela descendente de aquí, esto es el punto número uno. El punto número dos, no creo que mucha gente, ahora son las seis y pico de la mañana, no pienso que mucha gente se vaya a arriesgar a tomar decisiones técnicas a escasas horas de ver un dato de inflación, es decir, exactamente aquí conocemos la inflación, algo que puede generar volatilidad, dudo que haya gente que, o mucha gente, o gente suficiente como para que esto tome una dirección, con lo cual, yo me imagino una estructura bastante plana, bastante pausada, pero dentro de, de momento, ese brazo bajista que puede tener sus desaceleraciones, sus historias, pero dentro de esa misma estructura. ¿Las noticias pueden deshacer todo esto? Sí, evidentemente, lo pueden hacer, como en cualquier momento determinado, como en cualquier noticia que no se espera en calendario económico determinada, pero tenemos que entender que estamos dentro de ese brazo bajista en gráfico diario y que hasta que, por ejemplo, no se forme un doble suelo en cuatro horas, por ejemplo, no se rompan los máximos anteriores en cuatro horas, o por ejemplo, no se forme un freno desproporcional al impulso anterior en cuatro horas, seguimos dentro de ese brazo bajista. Con lo cual, las probabilidades, hasta que no ocurra una de esas tres situaciones que he nombrado, solo hay tres, formar un cambio de tendencia, formar un suelo de mercado en cuatro horas o un principio de cambio de tendencia atacando los máximos anteriores, seguimos dentro de esa estructura de máximos y mínimos decrecientes en cuatro horas y de brazo bajista en gráfico diario. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.